Hola, bienvenidos a Estilo Medellín, hoy estamos recorriendo los diferentes escenarios, lugares para descubrir cuál es el estilo de la gente de esta capital, cómo se visten, cómo asumen la moda y por eso estamos con Felipe, Felipe, hola. Hola, mucho gusto. Felipe, ¿usted es colombiano o conadiense? Nací en Colombia, me fui a Canadá como a los tres años y bueno, visito Colombia una vez cada año. ¿Cuál es la diferencia entre Colombia y Canadá a grandes rasgos con el tema artístico, por ejemplo? Bueno, yo pienso que en Colombia hay un poco más como de personalidad, un poco más de sabor. En Canadá todo es un poco más organizado, pero bueno, cada cosa tiene sus diferencias. Estamos pensando un poco en el tema, usted tiene los ojos azules, azules intensos, ¿ese color es suyo o son lentes de contacto? No, es mi color. ¿Es su color? Sí. Y ya en Canadá, digamos, es común tener los ojos azules, allá sí no es tan raro como acá. Sí, es común, sí. ¿Y en Canadá notan que usted es latino o no? Claro, mira el color de piel, por supuesto. ¿Por eso lo notan? Sí, claro. Bueno, hablemos un poco de la cultura fit, digamos, ¿a cuánto tiempo del día le dedicas a hacer ejercicio? Bueno, eso depende. Me encanta viajar, entonces cuando viajo no, no hago mucho ejercicio, pero de resto hago ejercicio casi todos los días. El pañuelo, el pañuelo es por vaquero, ¿por qué? Es el estilo así como tipo Burning Man, que me gusta ponerme en los festivales y ya está. ¿Y por qué? ¿Alguna inspiración? Nada, me gusta verme como un vaquero, así como medio... ¿Rudo? Rudo, rudo, así. ¿Le gusta la rudeza? Exacto, exacto. ¿Cómo son las redes sociales? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Felipe Bessi. Tengo también una agencia de viajes que se llama Believe Travel. Bueno, ahí estoy promocionando retiros como retreats espirituales y viajes de lujo por todo el mundo. Y bueno, esa es una de mis pasiones, viajar. Soy actor también. Esa es otra de mis pasiones. Bueno, un actor que anda metido en el tema del emprendimiento de viajes. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Usted cómo promocionaría Medellín en Canadá? Bueno, realmente, mira, tengo que decir, yo no había venido a Medellín hace 15 años. Soy de Colombia, pero no de Medellín. Me impresionó mucho. Me impactó. Tiene muy buena vibra, es muy moderno, es mucho extranjero, tiene muy buen vibe, como dirían en inglés. Y bueno, la verdad me ha encantado. Es una ciudad, pienso que es la mejor ciudad de Colombia. Cartagena y Medellín serían las mejores ciudades de Colombia, en mi opinión. Y me encantaría promocionarlas. O sea, yo nací en Colombia, me da mucho orgullo ser colombiano y me encanta promocionar mi país y ver que está creciendo, que está consiguiendo una muy buena fama internacionalmente. Una fama más allá de la reputación que tenía en los últimos años. Bueno, pues vamos a descubrirlo en sus redes sociales, descubriendo el estilo aquí en Medellín y por eso queremos que lo sigan. Ahí va, ahí va. ¿En dónde lo pueden seguir? Felipe Bessi en Instagram y Belive Travel, mi agencia de viajes. Ok, muchas gracias Felipe. Esperamos que sigan disfrutando de Telemedellín, toda la programación y nosotros vamos a seguir buscando esos personajes con mucho estilo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.